Lucha libre y algo más Un recorrido por la historia con homenaje a las estrellas que dejaron sangre, sudor y lágrimas Por forjar lo que hoy es la lucha libre profesional En la voz de los periodistas Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois Todos los domingos a las 19 horas centro, 9 de la noche Caribe Hoy les presentamos Lucha libre y algo más Gentiles televidentes de Lucha libre y algo más Hoy queremos darle gracias a Dios por permitirnos llegar a nuestro programa número 79 Por supuesto que siempre muy bien acompañado por la licenciada Raisi Senois de República Dominicana Quien con su experiencia en los diferentes medios de comunicación y sus conocimientos del rudo deporte Nos hace mucho más ameno el recorrido por la historia ¿Qué tal amigos de Lucha Libre y algo más? Hoy queremos iniciar como siempre con nuestro saludo a quienes nos reportan desde diferentes lugares de Guatemala De El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Argentina Y a propósito de Argentina, Rafael Tu tocayo Rafael Daloi Nos envía importante información Quien hace cobertura también en Uruguay Y con noticias de Sudamérica ¡Adelante! Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Diestro el Invencible El luchador boliviano Zaricado en Buenos Aires, Argentina Esta vez quiero mandar un gran saludo al programa Lucha Libre y algo más Del canal Telemayas de Guatemala Abrazo grande mis amigos Hola, mi nombre es Juan Manuel Figueroa Luché en Titanes en el Ring Personificando a la Momia, al Androide, Dince, el Olímpico, el Indio Guterco y otras más Y quiero invitarles un saludo muy cordial A la gente de Lucha Libre y algo más Del canal Telemayas de Guatemala Que son unos amigos que los voy a pasar a visitar Un abrazo a todos Un abrazo a todos Gracias Hola, mi nombre es Juan Manuel Figueroa Luché en Titanes en el Ring Luché en Titanes en el Ring Personificando a la Momia, al Androide, Dince, el Olímpico, el Indio Guterco y otras más Y quiero invitarles un saludo muy cordial A la gente de Lucha Libre y algo más Del canal Telemayas de Guatemala Que son unos amigos que los voy a pasar a visitar Un abrazo a todos Gracias Se realizó un nuevo evento de la empresa independiente Legión Nueva Era Argentina Con el título de Un Temprano Halloween El show tuvo corte internacional y se produjo un hecho histórico para Argentina Por primera vez cinco nacionalidades simultáneamente sobre el Ring Una lucha fatal de cuatro esquinas con Theo Griffin de Argentina Ariel Van Gogh de Estados Unidos Solar Sánchez de Chile MC Killer de México Y el referee Bosset del Perú Otros combates salientes fueron la lucha de tercias entre CLS y Nueva D Generación Lucio contra Guido el Demoledor Quien definió a su favor una larga rivalidad Y la lucha titular en la que Ricky Roca retuvo el campeonato máximo de Legión Ante el retador Chuck Dixon Los visitantes Solar Sánchez y Ariel Van Gogh Brindaron sendos seminarios para los jóvenes luchadores argentinos En Chile, la importante empresa CNL, Campeonato Nacional de Lucha Presentó el espectáculo Homecoming Luego de tres años sin shows en vivo El campeón metropolitano, el argentino Jerko Whisky Recién llegado de una extensa gira europea Expuso su cinturón ante el venezolano Axel Ochoa Se sumó a este elenco otro argentino, Lucio Quien fue anunciado también en México Para el próximo 29 de octubre En un cuadrangular internacional en la empresa Chinampa Luchas En más de Chile, Impacto Iquique tiene nuevo campeón y se trata de Doble D Que superó a El Bravo en el evento Capítulo 4 En Bolivia, la empresa líder presentó la final por el título Cholita de Oro Que fue obtenido por la simpática Ángela Que se impuso a Benita la intocable En Ecuador se disputó la primera edición de la Copa Dr. Oswaldo Reyes Egas En homenaje al primer promotor de lucha de ese país El triunfador fue el luchador Amaru Continúa en Uruguay la grabación de ídolos del ring a puerta cerrada en el gimnasio brutal Con la incorporación de nuevos personajes como Mandinga en lucha contra Icarus Informó Rafael Dalloy desde Buenos Aires, Argentina Para lucha libre y algo más Guatemala Adelante Rafael Hernández Cabrera y Raisi Zenón Nuestro agradecimiento para el tocayo Rafael Dalloy Que siempre nos trae importante información desde Argentina Pero queremos saludar también hasta México A Robinson Wenceslao Zarate El recordado Veloz Tapatío Quien siempre se reporta desde Oaxaca, México En la actualidad como profesor de las nuevas generaciones luchísticas A cargo de una escuela infanto-juvenil De donde saldrán las futuras figuras del encordado Rafael, también nuestro agradecimiento a Salomón Duarte Ramírez Quien desde México nos envía importante información Y es que en el Consejo Mundial de Lucha Atlantis Jr. desenmascaró a Estuca Jr. Pero en la AAA, Pentagón Jr. ganó la máscara del villano cuarto El último de los hermanos Mendoza en perder la máscara Antes la habían perdido el villano quinto El villano tercero y finalmente el villano cuarto Pues los villanos uno y dos se retiraron enmascarados El villano primero ya se nos adelantó Igual que el tercero y sus hijos siguen la tradición de la familia Nuestro saludo hasta Canadá Saludos estimado Jesús Nuestro saludo especial para Connie Vázquez Una mujer que lleva varios años como aficionada al rudo deporte Y ya se ha ganado el puesto de hueso colorado Pues es muy conocedora Su amistad con algunos luchadores de diversas arenas Y especialmente con Dorita Ex reina de la lucha libre Actualmente radicada en su natal Nicaragua También nuestro saludo para el máster del universo Que esta semana estará festejando su onomástico También para su hijo que se encuentra de viaje en Alemania Donde ha paseado con la máscara de su padre Le deseamos una feliz estadía en la tierra de Hitler Rafael y hablando de onomástico Recientemente Willy Ayala También festejó su cumpleaños Así que te deseamos muchas bendiciones Estimado Willy Que cumplas muchos años más Y queremos enviar también Un afectuoso saludo A Carlo Helio Coloso Colosetti Hasta México Porque en esta semana le realizaron Un merecido homenaje Así es que felicitaciones Felicitaciones a todos los organizadores Especialmente a Caín y al Monje Blanco Nuestro saludo hasta Estados Unidos A nuestro particular amigo Roselio Tucubal Que siempre nos apoya a la distancia Con su sintonía Y sus atinados comentarios Que nos motiva a seguir adelante En este su programa Saludos hasta las tierras del Tío San Estimado Roselio Tucubal Nuestro saludo también para Tunderson Junior Que esta semana se reportó con nosotros Y de veras que Tiene muy buenos propósitos Este joven elemento Que está entrenando muy duro Y aunque no sabemos La fecha exacta De su reaparición Pues le deseamos Muchísimos éxitos También Rafael Un saludo especial Para nuestra querida Ana María Surdia Otra mujer conocedora Del rudo deporte Ana María Surdia Tiene décadas Detrás de la lucha libre Así que un saludo muy especial Para ti Mi querida Ana María Y Raisi También queremos enviar Nuestras muestras de condolencia A los luchadores Que recientemente Se nos adelantaron En el viaje sin retorno Pero Los más recientes Humberto Garza Que es el padre De Humberto Garza Junior Y de Héctor Garza El querubín Que ya se nos adelantó También en el viaje sin retorno Y que estuvo en Guatemala En aquel Super programa Que se presentó En el domo De la zona 13 También Nuestras muestras De condolencia A la familia De Tamba A él se le conoció En México Como el elefante volador Es que Tamba Era un peso Completo Corpulento También se le comparaba Con Abdullah D. Butcher Por su gran parecido Así es que Nuestras muestras De condolencia A la familia Luchística Pero que te parece Raizy Si dejamos A nuestros Gentiles Televidentes Con Una entrevista Que le realizaste A Carlos Brand Un árbitro Polémico Que No solo Se destacó En la época De oro Sino también En la era De diamante Corre video Gentiles televidentes Esto es Lucha libre Y algo más Hoy para mí Es un privilegio Encontrarme Con El árbitro Carlos Brand Un hombre Muy reconocido Acá En la lucha libre En Guatemala ¿Cómo está Don Carlos? Gracias Primeramente Saludarlos A ustedes Y al amigo Que le tengo Mucho aprecio Usted es una mujer Muy bella Y en realidad Tenía La admiré Mucha idea Que la platiqué Pues Pocas morenas Tiene las cualidades Que tiene usted Que goce Que no la estoy Enamorando Sino que Estoy diciendo La realidad Y Aparte de eso Pues me encuentro bien Estoy invitado Por los amigos Aquí para venir Al evento De Pachao Que lo hacen todos los años Y estoy muy agradecido Dejo mi tiempo Para estar aquí Con ustedes Gracias Don Carlos Agradezco de verdad Sus halagos De todo Un caballero Pero cuéntenos Un poco Sobre Su trayectoria En el Arbitraje Como Físico Culturista Bueno Como árbitro De fisiculturismo Yo promedio Casi De 30 años ¿Verdad? Tiene que Aprender uno Que la proporción Corporal La La simetría Todo lo que Respecte al cuerpo Humano Para poder Calificar Y cuando se trata De body fitness Se trata De que Es la Sus cualidades Como posan Y que es diferente A la posa Del fisiculturista Entonces Todo eso Nosotros lo practicamos Lo estudiamos Y ya tengo Tengo 30 años De estar Y ya me actualicé Porque anteriormente No existía El fitness El boy fitness Lo que solo Existe Culturismo Tanto femenino Como masculino Ya tuve el gusto Estar Estar Arbitrando En México En Sudamérica Y ya he aprendido Mucho Y nuevamente Me contrataron Para árbitro De la federación En que ya le estoy Dando elogios A la federación Porque Ya tenía rato De no estar En el ambiente De la arbitraje Y me estoy Actualizando Nuevamente Don Carlos Como árbitro ¿Cuáles son Las reglas O algunas Dos reglas Para el Físico Culturismo Que realmente Es lo que Más Se practica Bueno La regla Es que si se trata De arbitrar A un atleta Tanto femenino Como masculino Que tenga su Proporación Corporal En buenas Condiciones Por ejemplo Yo como árbitro Primero Para calificar Observo Las pantorrillas Porque muchas veces Tienen las pieles Grandes Y las pantorrillas Pequeñas Está Está contento Fede Fuera de forma Pero Si sus cualidades Es que tiene Un poco de pantorrilla Y tiene Sus brazos Sus cinturas Pequenas Sus abdominales Sus pectorales Y afonados Entonces uno ya califica En el turno Que uno está Porque somos Un promedio De siete veces Y no Cinco Para que no Hagan pares A la hora de calificación Que no haya Empatos ¿Por qué Porque usted dijo Quiero ser Árbitro ¿De dónde Nace El hombre Árbitro? Se resulta Que Como yo Prácticamente Me inicié El fisicoculturismo De novatos De novatos Luego señor Intergimnasio Señor Señor Cultura Señor Independencia Señor Costa Menor y mayor Señor Guatemala Menor y mayor Señor Centroamérica Tuve en aquel Entonces De haber ganado En primer lugar Los mejores abdominales Cuando se calificaban Las secciones De brazos Espaldas Pectorales Esa vez Yo fui En Bueno Fue en 1975 Que yo gané Los mejores abdominales Centroamérica Y Y luego A partir de eso Cuando yo ya gané Todos los eventos Prácticamente O fui Quiriendo De edad Y decidí Mejor Dedicarme A sacar El curso De árbitros Que hasta la fecha Pues Yo ya soy graduado Y estoy arbitrando ¿Cómo De árbitro De fisicoculturismo Llega Al arbitraje De lucha Profesional? Resulta Que yo Ya tengo 50 años De tener Gimnasio Y Estando En el gimnasio Ahí llegaban Los luchadores De entrenar Porque en esa época En Guatemala Solo existían Como 5 o 6 gimnasios Y llegaban Los luchadores Donde tuve la presencia De Enrique Bremelman También tuve la presencia De De Francisco Lee Luis Felipe Lee Todos ellos Incluso Lee Compitieron En fisicoculturismo Estando ahí Estuvo la Mejor época De la lucha Profesional Fue Podría ser Los años 2000 O 1070 y pico Para los 2000 Y el Don Carlos ¿Qué personaje Usted recuerda? O mejor dicho ¿Cuáles personajes Usted recuerda De esta época? Me podría decir A nivel internacional Nacional o nacional A nivel de lucha libre En Guatemala Guatemala Para empezar Uno de los mejores Fue el señor José Azar El Rayo Chapín Y aparte Estuvieron Tuve Rafita Rafita Y que Enrique Demelman Como locutor Que fueron Los mejores Locutores Que han habido En Guatemala Y aparte De lo que respecta A los Está también Mendoza Que era en la categoría La más pequeña Era los mejores Los El Alacán Que era un Boxeador Que boxeaba Boxeaba mucho Le daba duro A los muchachos Con el box Aparte De eso Estuvo La Fiera Lionel Rivas Y así Sucesivamente Podría haber sido Un sinfín De nombres Los cuales Tenían buenas Cualidades Y eran los mejores Luchadores Que habían En esa época Don Carlos A usted Le tocó Ser Árbitro De algunas Luchas De José Azari Nos podría Usted Platicar Un poco De Cómo usted Recuerda Los combates De José Azari Porque sabemos Que a usted Le tocó Cubrir O es un Fiel testigo De la época De oro Y también De la era De diamantes Recuerda Si algún Combate Emblemático Con José Azari Yo no podría Decirle que Eran tantos Que Una época Que Podría Que Ser el final De la lucha Cuando le tocó Con el Rizado Ruiz Que iba Peleando La cabellera Del Rizado Más 50.000 Quetzales En ese tiempo Y la cabellera Enrique Bremio Era la cabellera Su señor Carlos Blanc Se dio a que Nosotros Siempre Le dábamos Le llamábamos La atención A José Azari Porque tenía El defecto De que agarraba Con un maletudo Mismo Que le llaman Karate Y era prohibido Y cuando Él le daba Un karatazo A un luchador Lo dejaba Desmayado Le abría La frente Entonces Era prohibido Venía yo Y le levantaba La mano Al luchador Como A Rizado O a A la Con quien Le tocara Porque era prohibido Esa Esa La paz Del karatazo Era prohibido Pero él Lo usaba En momentos Cuando ya Le tocaba Muy duro Y sin embargo Por eso Fue que Él decidió Como yo Le quitaba Esa Podría decirle Esa Esa Entrega Que se hacía Con esta Maletudo Mismo Y entonces Decidió Que Que mejor Pidió El árbitro Pidió La cabellera De su servidor Y la de Kike Bende Y la de Rizado Ruiz Que al final Resultó Que Que me llamaron A mí Para árbitro Me entrevistaron En la televisión Y Lo que hizo Él Es Hacer un Enjaulado Y no aceptaron Que yo estuviera Dentro Y así fue Como él Le ganó A Rizado Ruiz Y él Nos quitó La cabellera A los tres Realmente Un combate Muy impresionante Y es que Cuando hablamos De lucha libre En Guatemala De hecho En el programa Don Carlos Ya nos habían Preguntado Sobre su persona Y por eso Para nosotros Es un honor Poder compartir Con usted En esta Entrevista Recuerda Otro combate Emblemático De José Azari Usted dice Que son muchos Los combates De José Azari Y que a usted También Le tocó En el arbitraje La realidad Es el caso De que me tendría Que saltar Como dicen Las trancas Porque Él La mayoría Que venía De otros países Él se defendía Porque él Era luchador Olímpico De los mejores Que hubieron En Guatemala Y uno De los mejores Profesionales Y la vez Que vino El santo A Guatemala Yo trabajaba En el gobierno Yo lo fui a hacer A la del puerto Al santo Y se portó Muy gentil Conmigo Muy amable Y me dijo Tú Carlitos Vas a administrar La lucha De los dos Será mi Será mi deseo Siempre y cuando La empresa Me escoja a mí Le dije Porque yo no puedo Escoger Las luchas Sino que son ellos Y me tocó Que arbitrar La lucha De José Azari Y del santo A pesar que Son técnicos Los dos Pero Eso fue Y a la larga Azari Un descuido Que él tuvo Le ganó El combate ¿Qué tiempo Duró ese combate? Más o menos De tres tiempos Primero El primer tiempo El segundo Era el tercero Chefe Un descuido Que él tuvo Le ganó El santo El santo Estaba muy molesto Porque Él prácticamente Era un Era intocable Uno de los mejores Luchadores del mundo Pero Azari Tenía Tenía mucha técnica En lo que respecta A la lucha profesional Y le hizo una llave Olímpica Y le ganó ¿Cuál fue la reacción Del público Cuando vio Que José Azari Le ganó Al santo? Bueno La reacción No fue No fue De mucho comentario Porque La lucha fue limpia No hubo artimañas De nada Y yo estuve Esa vez Arbitrándoles Y Y fueron Y el santo Reconoció Porque Él venía Él lo que dijo Que él venía Muy cansado Porque no solo había luchado Aquí en Guatemala No que venía De otros países Y que Parte de eso Porque José Azari Solo luchaba Una vez a la semana Y parte del cansancio Le afectó al santo Pero Él dijo que Otra oportunidad Tenía que ser Para repetir La lucha Realmente Don Carlos Esas son Historias Que Nos remontan A esa época Sobre todo Con alguien Que las vivió A nivel Personal Esa época Abarca La época Valga la redundancia De oro De la lucha libre Guatemala Pero Luego De José Azari Llega Otro Importante Luchador Ya En la era De diamante Astro De oro También Recuerda Algunas luchas Que le tocó Arbitrar Con Astro De oro La verdad Es que A mi me dejó Mucho Cuando yo supe Que El Astro De oro Estaba luchando Porque tuve Oportunidad Una vez De estar En México Y allá Andaba luchando En el distrito Y a mi me dio Permiso Para entrar Porque el presidente De la Federación De México De Futurismo En todo el estadio Y el Astro De oro Tiene otro luchador Que sube La lucha olímpica Y tiene Él tiene Mucha experiencia Y se Se mueve bien Y la verdad Y otra cosa Que tiene Es un hombre Con mucha corpulencia Y es alto Es un tipo Que mide Más de Como un metro Noventa Y su peso En ese tiempo Era como Doscientas Y diez libras Y en ningún momento Le hizo feo A la lucha mexicana Cuando en México Ellos viven de eso Luchan todos los días Pero tengo entendido Que él estuvo en México Varios meses Y se adaptó Al sistema Y cuando vino A Guatemala Vino a triunfar Con todos los que Estaban aquí Aunque le pusieran Don Carlos Una diferencia Y una similitud Entre José Azari Y Astro de Oro Bueno Podría decirme Que cada quien En su época El Astro de Oro Estuvo en su época Y José Azari En su época Y José Azari Fue campeón del mundo Y el Astro de Oro Estuvo en Latinoamérica México Porque yo me recuerdo Que José Azari Hubo un campeonato mundial En los cuales Vinieron de todo el mundo Aquí Y el evento Fue que en el gimnasio nacional Y José Azari Le tuvo un buen triunfo Le ganó a varios De Estados Unidos Que venían Unos gringos De más de Como 250 libras Pero Chépez Se defendía Por la Olimpia Que se tuvo Y por la verdad El desemordimiento Que tenía Y yo olvido A A Al Astro Oro En su época Y al mismo José Azari En su época Y eso Es algo Interesante Don Carlos Saber Diferenciar O sea Que cada quien Tuvo su época Y que eran Épocas Diferentes ¿Cuál es La diferencia De los luchadores De la época De oro De la era De diamante Y los luchadores Que usted logra ver En la actualidad La verdad Que es mucho Demasiado La época De José Azari El Alacar El Rayo Chapin Mendoza Todos Esos De José Azari El Astro Era una época De gloria El gimnasio No se daba Abasto Y era uno Llenos Completos Tanto es así Que había lucha Hasta los viernes Y José Azari Con los locutores Con el Rafita Fernández También Este Enrique Demirman Ellos se encargaban De darle Su toque A la lucha Porque Como usted Ve los Locutores De fútbol Que le dan El sabor Al fútbol Caso Mero Así es De que En la época De Azari Y todos Los que yo Les mencioné No volverá A ver Nunca Usted Comentaba Que José Azari Luchador Olímpico También Astro de oro Luchador Olímpico Piensa Que realmente Esta es La diferencia Con los luchadores De la actualidad Que la mayoría No están Practicando Lucha Olímpica Porque puede ser El caso Como mío Que yo Ni soñaba Ser árbitro De lucha Profesional El que trae En su mente En el cuerpo La soltura Que tiene Lo que le voy a entender A usted Que ellos fueron Campeones Buenos campeones Porque traía Ya madera De la lucha Olímpica Por eso Que llegaron Hasta Nego José Azari ¿Verdad? Por ejemplo El caso Del Alacán Él era Boxeador Y tenía El defecto Que noqueaba A los luchadores Que le pusieran Cuando estaba Prohibido Por el box Y sin embargo Se le sancionaba Por eso Pero que vuelvo A lo que A lo que Es El desenvolvimiento De los luchadores De Guatemala Ellos dos Nuevamente Vuelvo A lo que Es El Astro Yoro El Rayo Chapín Mendoza Y José Azari Es lo mejorcito Que ha tenido Guatemala Don Carlos Usted Nos comentaba Que tiene Un gimnasio El gimnasio Atenas ¿Dónde queda Ubicado El gimnasio Atenas? Muchas gracias Porque Prácticamente Estamos haciendo Propaganda A mi gimnasio El gimnasio Ya tiene un promedio Solo donde yo estoy De 30 años Y 20 Que estuve Más adentro De la zona 5 Queda Diagonal 14 2206 De la zona 5 Edificio Atenas Muchas gracias Ah Don Carlos Falta algo Importante El número Telefónico Si usted se encuentra En la ciudad De Guatemala O llega a la ciudad De Guatemala Y se encuentra Retirado De su gimnasio Puede llegar Aquí con Don Carlos Y ubicarlos En el número Telefónico 23 35 36 80 Ese es el número Del gimnasio Desde las 5 De la mañana Hasta las 9 De la noche De lunes a viernes Y sábado Desde las 6 De la mañana Hasta las 2 De la tarde Muchas gracias Don Carlos No sé si quiere Agregar Algo más Si Y muchas gracias Por la La entrevista Que me están haciendo Y yo Todas las preguntas Que ustedes me han hecho Se las he respondido Porque tengo La experiencia Que tuve Tanto En el fisicoculturismo También estuve En levantamientos Olímpicos Que es levantamientos Pesas En mi estilo Será Clean Añez Y es Lach Y la Y prácticamente Lucha Pesas Y fisicoculturismo Muchas gracias Muchas gracias Por haberme dado La oportunidad De estar hablando Con ustedes Y para el pueblo Guatemala Gracias a usted Don Carlos Brand Un árbitro Reconocido Acá En Guatemala Así que para nosotros Fue un honor Compartir esta entrevista Con usted Esto es Lucha libre Y algo más No nos cambie Porque continuamos Gracias Don Carlos Si Yo quiero felicitarte Por esa entrevista Yo sé que Todas las entrevistas Que tu realizas Tienen un toque especial Tu sello característico Pero Carlos Brand Es un gran conversador Así es que La entrevista Se saltó la barda Pero ¿Qué te parece Si Nos haces Una sinopsis Del programa anterior Para aquellos Gentiles televidentes Que hasta hoy Se están uniendo A la gran familia De lucha libre Y algo más La semana pasada Nos comentaste Rafael Sobre tu libro Que precisamente Saldrá a la venta Este fin de mes Con anécdotas Del rudo deporte También nos hablaste Que tu papá Fue quien Te llevó A ver La primera Velada Luchística Un tío Te había llevado A ver lucha En televisión Pero tu papá Te da Esa oportunidad De ir A una arena Y hay algo Y hay algo de eso En tu libro Pero además Nos alegra saber Que en el parque De Atezcatempa En Jutiapa Lleva el nombre De tu progenitor El profesor Periodista Escritor Y poeta Jutiapaneco Raúl Hernández Arana También hablamos De los viajes De Astro de Oro A México En el año De 1987 Y disfrutamos De un sensacional Relevo australiano En la arena Coliseo De México Raisi Pero ahora Solo nos queda Tiempo Para presentarles Una lucha Con Astro de Oro En la era De diamante Si Rafael Agradezco Tus palabras Pero para mi Fue un privilegio Poder entrevistar A Carlos Brand Un gran deportista Guatemala Rafael Pero antes De irnos Con este sensacional Combate De Astro de Oro En la arena México Nos dejas un poco Con la curiosidad De saber Cuando será La presentación De tu libro No te pediré Que nos cuentes El contenido Porque no voy a ser Como algunas personas Que cuando se enteran Que uno escribe Te preguntan Ay cuéntame De que trata tu novela De que trata tu obra No Porque si uno entonces Cuenta el contenido Se pierde El atractivo Y sabemos Que tu libro Estará a la venta En lugares estratégicos Y en las principales Librerías Pero adelántanos Algo Sobre La presentación Bueno Gracias Raisi Fíjate que Está planificado Para El día 3 De noviembre En el parque Raúl Hernández Arana En Atezcatempa Se va a hacer Se va a hacer un acto Protocolario Donde se va a develar El busto De mi papá Y va a ser un privilegio Estar ahí Y entonces En ese va a ser El momento propicio Para hacer la presentación Del libro Aproximación Biográfica De Raúl Hernández Arana Rafael Yo creo que tus amigos Luchadores Deberían regalarte Una presentación En el parque De Atezcatempa Que lleva El nombre De tu progenitor Yo creo que sería Un detalle muy bonito A propósito Que hace Pocos días Estuviste festejando Tu onomástico Entonces Tal vez Los luchadores Deberían hacerte Una presentación De lucha libre En el parque De Atezcatempa A mí Atezcatempa Me fascinó Porque es un pueblo Muy acogedor También con gente Muy dinámica Y que no hay un lugar En Guatemala Donde no se disfrute La lucha libre Así que ojalá Que te den Esa sorpresa Pero Rafael ¿Qué te parece? Si ahora Si nos vamos Con el sensacional Combate De Astro de Oro En la Arena México Esperamos Que se lo disfruten Y la acción En pleno apogeo Con otro sensacional Encuentro de tríos Lucharán De dos a tres caídas Sin límite de tiempo Por el bando rudo Formando un equipo Insustituible Se encuentra El decapitador El decapitador De técnicos Herodes El campeón Nacional Y campeón Del distrito De peso completo Gran Marcos Júnior Capitaneado Por el incontenible Mitológico Rudo Ulises En la esquina Contraria La lucha libre Convertida en arte Y en coordinación La integra El equipo formado Por el dandy El ídolo guatemalteco Astro de oro Capitaneado Por ese baluarte De la lucha libre Profesional En México Aníbal Junto con el maya Reaparece Refereando El siempre profesional Roberto El güero Señoras y señores Amigos de Televisa Y de la super cadena Galavision Aquí tenemos Este platillo Para ustedes Lucha en relevos Australiaros A dos caídas De tres Y sin límite De tiempo Cuántos años Sería que Este hombre De la báscara azul No luchaba En este local Del arena Coliseo Uno de los luchadores Felice Que es uno De los más técnicos De la lucha libre Profesional Vizicara Diciendo ahí Aníbal Súbete No tengas Ningún pendiente También a ti Te puedo descubrir Quitarte la tapa Pero para que se calme Un poco Esto salta Herodes Al cuadrilátero Y dice Yo quiero contigo Aníbal En fin Empiezan los retos Y pues sí Retó a los tres Y los tres Le respondieron Tanto el landi Que ya va por él Y sus compañeros Esto pinta Para una buena lucha Bueno pues A mí tenemos A este luchador Que es Herodes El ex monarca Nacional de peso Completo Siempre con esa Sonrisa Burlona Irónico Sarcástico Este hombre Cuando de pronto Aparece Ulises Frente al astro de oro A este luchador Guatebalteco Seguida a la lucha libre Que se transmite Desde México Y vaya pues Un saludo Del astro de oro Para todos sus paisanos Y claro Para todos Que nos ven Más allá De nuestra Sortera Bueno pues Los luchadores mexicanos Tienen gran cartel Allá En Guatemala Precisamente Grandes Exponentes Del pancrasio mexicano En forma Constante Haciendo temporadas Allá En Guatemala Aquí tenemos Este duelo De Ulises Contra el Dandy Doble tirante Ahí por parte De Ulises El rudo De San Diego California Alumno Del Dientes Hernández Si tuvo la suerte De que El Dientes Hernández Le transmitiera Los secretos De lo que es La lucha libre Aparece Gran Marcos Junior Aquí tenemos Al Dandy El ídolo De las Davas Vamos a ver Se hace el relevo Aparece el Astro de Oro Frente A Herodes El hombre De la risa Burlona Mucha experiencia Mucha lona Recorrida De Herodes Y si el Astro de Oro Es figura En Guatemala Bueno pues Herodes Pues ha sido Recorocido Por toda la afición Como uno De los mejores Rudos De los tiempos Modernos Aquí está Herodes Vamos a ver Este duelo Perdió ya El campeonato El Astro de Oro Fuero pues Entre sus metas Inmediatas Está Recobrar Ese campeonato De manos Del doctor Wagner Junior Este es el Astro de Oro Vamos a ver Aquí este duelo La zancadilla Ahí por parte De Herodes Un derribe Del Astro de Oro Contra El Rudo De Bonclova Y la gente Claro Apoyando A la tercia Técnica Pero no se crean También Un gran sector Tenerse que ver Las caras Frente Aníbal No quería Gran Marcus Junior Pero ya le llegó La hora Y ahora tiene que Demostrar Que puede Que tiene tamaños Con que enfrentar Este Aníbal Bueno pues Aquí está Este hombre Aníbal Que se ha convertido Ya En una leyenda Si Es una leyenda Ya Dentro de la lucha Libre Profesional Mexicana La estampa Inclusive Vean ustedes La forma De desplazarse La forma De caminar Sobre el cuadrilátero Lo primero Que un luchador Aprende Saber caminar Sobre el cuadrilátero Parece tan sencillo Pero es lo más difícil Desplazarse Sobre el río Y vean La estampa De este hombre Aníbal En ese color azul Que nos recuerda Pues a dos grandes Luchadores También Ya retirados El gran Dariel García Huracán Ravires Y Blue Demon El manotas El profe Aquí está Ulises Bueno Pero vean ustedes Cuánto duró El encanto No se puede confiar En la palabra De un rudo Aquí está proyectando Ulises Al Dandy Y vean ustedes Cómo se encara Con el público De las alturas Una nueva proyección Cambia el panorama Allá va Roberto Gutiérrez El Dandy La ley del talior Ojo por ojo Diente por diente Bueno pues Ustedes ya Conocen de sobra Al Dandy Uno de los Jóvenes Luchadores Porque es joven Pero con bastante Experiencia Muy técnico Y si de ruguesa Se trata Pues también Conocen bastante El Dandy El cuadrilátero Gran Marcos Con un gran tonelaje Se está Se está aprovechando La primera caída En esta rana De deporte de la lucha libre Es un libro Solicitar Y nosotros Y nosotros Se los enviamos A cualquier país Lógicamente Cubriendo gastos De deporte de la lucha libre Amigos de televisión El maestro Nunca se va a olvidar Mientras Semicompleto Fuera Una plumita Le va a dar Lo va a asignar Y de esta forma Arturo Estará de acuerdo Que le han faltado El respeto Al maestro Al maestro Aníbal De una manera Cíngula Y hasta De manera burlona Porque Marcos Junior No se cansa De estarle gritando Desde afuera Del cuadrilátero Le dice Yo soy mejor que tú Y Aníbal Como tratando De recordarle Recuerda Como tratando De decirle Perdón Recuerda Quien desenmascaró A tu papá Si pude con él Puedo fácilmente Con ti Me dijo Nene Regrésate a la primaria Aquí aparece Ulises Y es la única forma En que pueden someter Al enorme Maestro Aníbal Quien no recuerda Esa pareja De Beto González Cruz El enorme Soli El ídolo De las calles De Vizcaínas Entre Bolívar Y el eje central Donde vivía El solitario Siempre había Jovencitos Que lo querían Conocer Y aquí Lo están sometiendo Cuantas y cuantas Noches épicas La pareja De Seda y Oro Siempre que Aníbal Se hable de él Hay que hablar De el carisma Del magnetismo De una presencia Que se ha perdido En algunos luchadores Mexicanos Y que aquí A este Aníbal Hijo pródigo De Sitácuaro Michoacán Y aquí El hijo de Juan Chavarrí Está diciendo Aníbal Voy a trapear Contigo Está pasándola Muy mal Aníbal Para que aparezca 130 kilogramos De super Chacho Un centón Que para cualquier Quiropráctico Arturo Pues sería Excepcional Lo deberían Nombrar Hasta socio De estos Chiroprácticos Que mencionas A Herodes Porque les da trabajo Y en serio Un simple Centón Y los deja listos Para visitar El consultorio Y el Campante Solamente Sonríe Cuando más Le agreden Es cuando más Felicestad Mientras tanto Aquí lo están Sometiendo Y señoras y señores Con este enorme postal En donde aparece La tercia Comandada Por su Super Chacho Les recordamos Que Televisa Tiene la mejor Lucha libre Del mundo La tercera Y definitiva Caída Abajo del Cuadrilátero Uno de los Pasillos De salera Coliseo El astro De oro Frente A Herodes Aníbal Quiere Bronca Y con Gran Marcus Yurio Bueno pues Aquí está Este Aníbal Todo un personaje No nos cansaremos De mencionarlo así Porque es una de las leyendas Grandes Inclusive Se le ha llegado A comparar Claro Guardando el debido Respeto Con gente Como el santo O como Un demon Huracán Ravires O el solitario Este hombre Es de ese grupo Selecto Vean ustedes Lo que está pasando Gran Marcus Júnior Tratando de quitarle La máscara A este hombre Que es Aníbal Pero entra el astro De oro Pero muy atento También El rudo De Monclova Coahuila Herodes Ulises Hace cargo Del dandy Lo proyecta Contra uno De los esquineros Vean ustedes Este duelo Vamos a ver En qué termina Esto Porque se está Metiendo En terrenos Muy peligrosos Gran Marcus Júnior Relevo Dice Roberto Rangel Que sí Hubo relevo Ahí está Entra el astro De oro Bueno no tiene Por qué pedir Servicio Aquí el astro De oro Ya se hizo El relevo Ahí va A golpear A Gran Marcus Júnior Ahí está Corriendo Hacia su esquina Gran Marcus Entra Ulises Golpeando al dandy Entra el astro De oro Allá va Hasta la esquina De los rudos Pero ahí está El ex campeón Nacional Completo Herodes Intercambio de golpes Ahí Entre Herodes Y el astro De oro Parece ser Que saca La mejor parte Herodes Sazota Contra los esquineros Al astro Un candado volador Y ahí se va A los tirantes A los brazos Pero entra también Aníbal Estamos en esta Tercera Para ustedes Rescatando Aníbal Al astro De oro Ahí está El golpe al cuerpo Por parte de Aníbal Se queja Herodes De un foul Pero nada Golpe perfecto Por parte de Aníbal Ahí está El duelo El pique Que se está Armando Entre estos hombres Gran Marcus Ahí lo espera El dandy Una pasada De frente Las patadas Voladoras De Aníbal Contra Gran Marcus Ahora el astro de oro Mucho acoplamiento Aquí de los técnicos Se van al toque De espaldas Contra Gran Marcus Junior Y bueno Pues es tarde Porque Ya está Elivirado Gran Marcus Aquí entra Herodes Y entra Ulises Está Elivirado Ya Gran Marcus Junior Candados A la cabeza Chocando Los rudos Se zafaron Bien los técnicos Aquí están Estrellando A Herodes Contra la humanidad De Ulises Ahora lo proyectan Contra una de las esquinas Mucho acoplamiento En esta tercera caída De los técnicos Aníbal Una quebradora Contra Ulises Se está metiendo Ya Gran Marcus Junior Aquí estando Está entrando Ilegalmente A las acciones Tendrá que venir La descalificación Contra los rudos Arturo Rivera Gran Marcus Había sido ya eliminado Y todo lo que hizo Fue para vengar El orgullo De la familia Porque fuera del cuadrilátero Como vemos Está dándole un trato Muy especial A Aníbal Se molesta El bando De los técnicos Al cual ya le están Levantando la mano Descalificación Inmediata Porque el Dandy Ya no sentía Lo duro Sino lo tupido Ganan legalmente Los técnicos Y no cabe duda Que esto Ya levantó Ámpula Entre Aníbal Como se ve En la super repetición Cuando Aníbal Estaba dando Tratamiento A Ulises Para rendirlo Ahí entra Gran Marcus Jr. Y está en el reto De máscara Al parecer O es lo que pide La gente Y lo pide también Aníbal Se decreta La descalificación Y así El bando De los técnicos Se apunta El triunfo En esta lucha Después de que Estrellaron A Herodes No está No está nada Contento En fin Esto ya Está siendo guerra Y recuerde Que Televisa Tiene Rafael Sin lugar A duda No hay una lucha De Astro De Astro de Oro Que no sea Sensacional Tienes toda la razón Y tenemos Otras más Que les van a gustar Mucho Pero lamentablemente Se nos terminó El espacio Y tendremos que decirles Como siempre Hasta la próxima Sintonícenos Todos los miércoles A las 18 Hora Centro 8 de la noche Caribe Y los domingos A las 19 Hora Centro 9 de la noche Caribe Por Telemaya Canal 34 De la red Sistecón Cada vez con mayor cobertura Y por la web www.telemaya.com En Facebook Canal Telemaya Y será hasta la próxima Entrega Por supuesto Si el Dios Lo Poderoso Y usted Nos lo permiten Bye bye Hasta la próxima Esto fue Lucha Libre Y algo más Lo invitamos A sintonizarnos La próxima semana Por este mismo canal A la misma hora Con las estrellas De las diferentes Épocas Que escribieron Su nombre Con letras de oro En la voz De los periodistas Rafael Hernández Cabrera Y Raíces Enois Nos vemos La próxima semana Para que usted Sea Testigo De la historia 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 De la historia